Si tuviera en este momento que comprar una motocicleta doble propósito para iniciarme en este cuento el doble propósito que es tan bacano o para cambiar mi motocicleta naked, muy seguramente una de mis opciones sería esta TTR200 porque este es un modelo doble propósito que sobresale en cilindrada y en el segmento por ser una motocicleta con unos costos de manutención bastante económicos, bastante exequibles para cualquier bolsillo y al momento de comprarla también es una motocicleta con un costo-beneficio muy interesante En este año 2024 esta motocicleta la TTR200 de Acaté tuvo una renovación importante que a mi parecer sí que le hacía falta Y les estoy hablando en términos de diseño porque en su versión anterior habían cosas del diseño no sé como el matrimonio, el case del carenado con el guardabarro como que no me acababa de convencer, las tapas laterales no eran tan bonitas pero en este nuevo diseño Acaté la supo hacer y trajo un nuevo modelo que la verdad a los amantes de este tipo de motocicletas de la marca, sé que les va a encantar porque es una motocicleta con un look bastante llamativo Pero no solo cambió en la parte frontal de esta motocicleta, también vemos actualización en el diseño en la parte lateral y también en la parte trasera Hay una actualización también bastante importante y es en el tablero de esta motocicleta En 2024 Acaté lo que hizo fue coger una motocicleta que ya estaba posicionada en el mercado que ya todos sabemos que es un motor que ha sido muy bien comprobado y es un motor con una muy buena calidad y mejoró ese producto, pero si aún usted no conoce sobre las características de esta motocicleta a continuación vamos a analizar la motocicleta y les voy a contar un poco más de esta TTR200 en su nueva versión, en su nueva actualización ¡Gracias! 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 Pero antes de continuar con este video te quiero invitar a que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones si aún no lo estás da tu comentario de cómo te parece esta renovación de este modelo de la marca AKT deja tu like si te gusta esta motocicleta si no te gusta también deja tu like, eso contribuye muchísimo y también te quiero hacer una súper invitación a mi nuevo canal un canal secundario en donde te voy a estar contando historias paranormales, sociales, culturales y de mucho interés un canal que se llama El Perrodista TV me encuentras en Facebook, me encuentras en Instagram, en TikTok y también tenemos un canal con todos los videos, con todas estas historias completas acá en YouTube entonces te invito para que vayas, te suscribas y veas el contenido que hemos subido hasta el momento que la verdad está muy interesante y continuamos viendo esta motocicleta la renovación de la TTR 200 2024 hablando del rediseño pienso que era algo que ya le hacía falta a esta TTR 200 porque ya llevaba un par de años con el mismo diseño que en lo personal el frente no me gustaba del todo como que no era muy estética la unión de la farola con el guardabarro esas líneas tan cuadradas y un poco brusquitas no me gustaban del todo pero en este nuevo diseño vemos una unión bien interesante y con un diseño bastante bonito para el guardabarro y el carenado vemos unas líneas más redondeadas y más delgadas para el guardabarro y un mejor diseño para el carenado y su farola de estas de TTR 200 tenemos disponible la versión estándar con colores básicos blanco y negro y tendremos una versión especial con unos colores un poco más llamativos y con otros extras como lo son levas ajustables, hand saber que le dan más robustez al diseño de la motocicleta y una quilla o protector de motor un poco más completo que el de la versión estándar algo que no me gusta del diseño es el paso de esta línea de freno en esta posición no me acaba de gustar del todo como se ve pero déjame saber en los comentarios que piensas al respecto en general esta TTR 200 estrena un rediseño de sus tapas laterales con un mejor corte, más alargadas y puntiagudas en lo personal un diseño mucho más bonito que el anterior el diseño de la cola también cambió mejor dicho todo el conjunto de la parte delantera, lateral y trasera le dan un look renovado y mucho más interesante para ese público de todas las edades que buscan en esta TTR 200 un diseño llamativo y una motocicleta confiable pero déjamelo saber en los comentarios de cuál diseño te gusta más, este o el anterior otro apartado en el que también cambió muchísimo es en su tablero ahora mucho más bonito y llamativo pero de él hablaremos un poco más adelante esta nueva TTR 200 sigue conservando el mismo motor monocilíndrico que su versión anterior, un OHC de 197 centímetros cúbicos el cual genera una potencia máxima de 16.5 caballos a las 8500 RPM y 15.5 Nm de torque a las 6500 RPM algo que me gusta es que este motor tiene una transmisión de 6 velocidades, su encendido es únicamente eléctrico, es alimentado por carburador y es refrigerado únicamente por aire esta TTR 200 en dos aspectos que a mi parecer en los que debería evolucionar para romper el mercado es el incluir inyección electrónica de combustible y refrigeración por radiador de aceite y hacer de esta moto la reina del segmento costo-beneficio esta motocicleta se vende muy bien para ser público nuevo en el segmento de doble propósito pero siguen habiendo propuestas con mejores características obviamente a un mayor costo pero a veces vale la pena pagar ese costo de más por un producto mucho más completo por eso digo que este modelo con esas dos mejoras sería brutal porque algo que se ha demostrado AKT con esta TTR 200 es el de tener un muy buen motor, confiable y de bajo costo de compra y de manutención los repuestos originales son muy económicos y eso es un puntazo a favor de esta motocicleta en relación a la iluminación tenemos un diseño muy interesante en la farola direccionales en el stop en todo el conjunto tenemos iluminación full LED lastimosamente no habían unidades listas en la tienda para poderlas encender entonces pues les debo la toma de la iluminación de la motocicleta encendida en el tablero tenemos una de las mejoras puesto que ahora es 100% digital con un diseño llamativo y con funcionalidades tales como cuentas revoluciones, velocímetro, indicador de marcha en granada, odómetro e indicador de nivel de combustible en indicadores luminosos tenemos indicador de neutro, luces altas, direccionales y nivel de combustible o reserva muy cerca tenemos un puerto USB para cargar nuestros dispositivos electrónicos y en el otro extremo tenemos dos botones para acceder al tablero y su configuración déjenme en los comentarios que tablero les parece más llamativo el de esta TTR 200 o el de la TTR 125, a mi en lo personal me gusta más el de la TTR 125 en el mando izquierdo tenemos accionador de claxon direccionales, luces altas, bajas y luz de paso en el derecho encendido eléctrico y parada de emergencia del motor si echamos de menos un accionador de luces de parqueo en la versión estándar no tendremos levas ajustables como si las tenemos en la versión especial y tampoco tendremos handcyber se sigue conservando una capacidad de combustible de 2.9 galones y una relación de compresión de 9.2 a 1 lo que traduce que se puede seguir usando combustible corriente o de bajo octanaje sin ningún problema en relación a la suspensión encontramos adelante una horquilla telescópica convencional de buen recorrido que hace muy bien su trabajo y atrás un monoamortiguador no ajustable si se sienten un poco suaves para mi gusto por mi peso si me gustaría que fuesen un poco más rígidas sería una nota en futuras versiones tener suspensiones ajustables y de mayor diámetro en los frenos adelante encontramos freno de disco lobulado mordido por pinza de doble pistón y atrás por pistón sencillo no tenemos aún ninguna tecnología de frenado para esta TTR200 como ABS o CBS lo que sí es que se aproximan en futuras versiones el freno ABS monocanal como nos lo dejaba ver la marca en otro modelo de 200 centímetros cúbicos que lanzó en la feria de las dos ruedas de este año en donde este modelo comparte casi todo de la TTR200 solo con un nuevo diseño un poco más dacariano y a esta nueva motocicleta le incorpora la marca ABS monocanal por eso es que yo pensaría que a este modelo ya se le aproxima la hora de contar con esta funcionalidad de freno ABS en estas nuevas motocicletas contamos con una protección plástica para el disco en la parte delantera y protección de mordaza en la parte trasera algo que me gusta bastante son las llantas encontramos una de la marca METZEL de referencia Sahara con un labrado muy doble propósito y con excelente agarre tanto en piso seco como en mojado adelante con medida 90-90-19 y atrás 110-90-17 el peso en esta TTR200 sigue siendo muy bajo con tan solo 120 kilogramos un peso que la hace muy fácil de manejar en todos los terrenos en el asiento también se estrena un nuevo diseño con un mejor acolchado y también se incorpora tecnología Thermoliner que reduce la temperatura del asiento cuando dejamos la motocicleta expuesta al sol esto para un mejor confort en la conducción también tenemos un nuevo diseño de las asas de sujeción para nuestro acompañante el escape sigue estando en la misma posición elevada ayudando a su desempeño doble propósito está construido en acero inoxidable y cuenta con certificación Euro 3 en relación a las emisiones contaminantes de su motor en relación a su tamaño no es una moto muy grande ni tampoco muy pequeña así me veo yo con mi 1.93 sobre esta TTR200 me gusta la altura que tiene del motor al suelo también me gusta que las gomas del posapié son removibles por el piloto para hacer una mejor experiencia en off-road esta motocicleta cuenta con una garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros lo que primero ocurra el precio para la versión estándar es de 8.490.000 pesos y de 8.900.000 para la versión especial yo en lo personal me iría por la versión especial un poco más completa este precio que les estoy dando es de solo la motocicleta sin incluir gastos de matrícula ni SWAT en conclusión me parece una renovación que sí que le hacía falta a este modelo este nuevo look la hace más llamativa para todos los públicos es una motocicleta que costo-beneficio es muy buena puesto que por parte de AKT este motor de la TTR200 ya ha pasado las pruebas de ser un motor confiable y muy amigable para nuestro bolsillo yo en lo personal si estuviera buscando una segunda motocicleta un poco más pequeña y de este segmento de doble propósito de seguro sería una de mis opciones costo-beneficio y en este nuevo look que la verdad me gustó mucho o también si vas a saltar de una motocicleta naked a una doble propósito y tienes un presupuesto algo ajustado esta TTR200 podría ser una muy buena opción para ti hasta como primera moto sería perfecta para iniciarse en este maravilloso mundo de las dos ruedas pero déjamelo saber en los comentarios de a ti cómo te parece esta motocicleta y si te la comprarías o no agradezco a la tienda AKT de la avenida 40 acá en Villavicencio quienes me brindaron el espacio para grabar esta motocicleta y llevarles a ustedes este contenido en esta tienda que es la más grande de AKT de Villavicencio encontrarás todo el portafolio disponible de la marca bueno señores si les gustó este video déjenmelo saber en los comentarios déjenme saber cómo les pareció esta renovación tanto en la versión estándar como en esta versión especial de la TTR200 déjame tu gran like, suscríbete al canal si aún no lo estás activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cada contenido de cada video de este mundo motero que subamos aquí al canal de Perro Viejo Biker y cuéntame también en los comentarios qué esperas a futuro de esta TTR200 será que la marca escuchará a los usuarios y le pondrá inyección electrónica y frenos ABS será que esto se viene para esta motocicleta qué piensan ustedes, lo leo en los comentarios y por lo pronto nos vemos en un próximo video en un próximo capítulo de este canal motero con un nuevo lanzamiento puede ser por parte de AKT de otra marca recuerden que aquí están las motocicletas que ustedes quieren ver para que siempre estén sintonizados con el canal de Perro Viejo Biker y no siento más nos vemos en un próximo video chao chao y Dios los bendiga